En conmemoración del Día de la Bandera se develó la placa conmemorativa de los 10 miembros del Comité Pro Bandera con la presencia de integrantes de la 59ª Legislatura del Congreso Local y otros representantes del Gobierno del Estado. En ceremonia que tuvo lugar al exterior de la sede legislativa, asistieron los representantes de las nueve fracciones parlamentarias, así como el Secretario de Educación Pública en el Estado, Jorge Cruz Bermúdez, y el magistrado Roberto Flores Toledano, titular del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. En su oportunidad, la diputada del PAN, Patricia Leal Islas, celebró que en el Estado se haya impulsado la conformación del Comité Pro Bandera como parte de la iniciativa de instaurar en México este día. Por su parte, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso, sobrelló que la actual legislatura tiene el compromiso de impulsar a través de sus iniciativas los valores, símbolos y tradiciones que nos dan identidad. En este sentido, llamó nuevamente a sus homólogos a que en unidad se superen las diferencias y se privilegie el diálogo buscando las coincidencias, aun cuando haya diferencias en la ideología política de los partidos a los que pertenezcan. Para Puntual, Karina Fernández.